¡Sanfón! 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 Es ya muy grande la tierra del Ivar Ya no gritos porque todo es libertad Cuando alguien se mueve por Santa Antonia Yo no puedo ser un amigo de corazón Solo veo todo en el sol Que el barrio ocupó mi verdad Que el barrio salva, que el barrio san perro Y que el niño trago para medirme Cerca de la vela, tengo mi arroz Y el chorrito y un froncoso plataná Yo vengo para las ciencias y me lanzan Que el barrio que me ingresa Que el barrio ocupó mi verdad Que el barrio ocupó mi verdad Y aquí yo vengo para las ciencias y me lanzan Que el barrio ocupó mi verdad Que el barrio ocupó mi verdad Que el barrio ocupó mi verdad Eso se mira En la tambora En la tambora En esos aires andinos Que suene En esos aires andinos Que suene Porque a lo que se va a la vida La creación Solo peleamos de razón No es un ladrón De ninguna libertad Que viva San Pedro Que viva San Pedro Y que me den un trago Para medirle el alcohol Que el pueblo de la verdad Algo de arosal Un rancho bonito Y un rondo soplacará Yo vengo para las fiestas De la alza Que viva San Pedro Y que me den un trago Y que me den un trago Que el pueblo de la verdad Yo vengo para las fiestas De la alza Que viva San Pedro Y que me den un trago Yo vengo para las fiestas De la alza Y que me den un trago Y que me den un trago Y que me den un trago Que el pueblo de la verdad Que viva San Pedro Y que me den un trago Y que me den un trago Que viva San Pedro Bueno, mira la herita aquí.